Andrés, pues ya le acabé de envolver su regalito de Navidad para... ¿Quién es esa? Aquí dice, a ver... Para Camila De DJ Chuy Loco Sí, cómo, no Andrés, pues oiga Vamos a ver qué trae adentro al ratillo Por ahí como a las 10 de la noche se van a abrir los regalos Por aquí estamos, amigos Chuy Loco.com Ahora vamos a presentarles el arbolito de Navidad de Camila El día de hoy, empezamos con el moño Y poco a poco, ahí vamos a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y aquí tenemos su arbolito de Navidad El día de hoy de Camila Es su pelo, como lo ven, miren Si lo ven, su pelo con sus esferas Velo natural de Camila El día de hoy Pasando la Navidad aquí con sus abuelos En Stockton, California Cami Diles hi Ahora sus zapatitos rojos Y por aquí tenemos un present del día de hoy ¿Cómo dice, Cami, tu present, cómo dice? Diles ¿Cómo dice ahí? Camila ¿Y qué más? Chuy Loco.com ¿Chuy Loco qué? Chuy Loco.com Eso Ya sabe decir DJChuyLoco.com Presente Andale pues Oiga Andale pues Por aquí estamos Desde el día de hoy Pentejando la Navidad En la casa de su amigo Diles Chuy Loco Un salto del cine Oiga Miren lo más Qué bonito Se oye la trompetita Para que Santa Claus Venga Y le va a dar pitió Me huele a dar No le puedo abrazar Quiero tener Porque a mi lado Este nomás Es Es Y ya está listo Por ahí Vamos a poner aquí La chimenea Ya está listo Por aquí Nomás estamos esperando A la gente Por ahí Que llegue Para empezar por ahí La cena Y después abrir Los regalos Vamos a ver La familia que sigue Por favor Por aquí estamos Amigo Diles Chuy Loco Presente Una vez más Sí Cobró Cami Ponte bien Mira Nancy De ahí Pónganse ustedes En el arbolito Meño Hágate un poquito Para acá Para retratarlos En el arbolito ¿Al arbolito? Ahora Pase medio A Santa Claus Péguese más Para Santa Claus Un poquito más Para Santa Ahí Ahora Ahí Ya ¿Por qué tiene frío assure? al botón hasta que flashe aquí hasta que flashe pero que salga todo completo, sale claro vete ahí va, una dos ahora la otra ahí está por aquí estamos amigo de Chulo junto con presente una vez más pasando la navidad por aquí en la casa de su amigo Chulo sí, cómo no voltea, ahí va voltea, ahí va no te muevas con tu mano hace sombra y no sale tu cara ahí va ahí está ahora con Cami ahora yo y Cami con la otra cámara es un test es un test a ver que viene a ver que viene vete vete ahora tú y tu hermana clara clara ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí era aquí en frente de mí! ¡Suscríbete! ¡Otra! ¡Uruero! ¡Ahí va! ¡Una, dos! ¡No te hiciste! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿No puedes hablar? ¿No puedes hablar? ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Qué haces? ¡Party! ¡Fiesta! 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 ¡Cerardo! A ver, yo voy мотрéndremos ¿Me deten? ¿Vos podemos encontrar? Ahí salió un vacilita No, no, no. ¿Qué es eso? ¡Ew! 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 ¡Uuuh! ¡Moco! ¡Ew! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez el mismo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Right here! ¡Yo! ¡Carayo! ¡Toro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 ¿Le pusiste a tu wey? ¡Ajá! Esté tu wey en la bola Ok Pero es para hoy ¿Todos? ¡Amigas! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué es eso? ¿Puedo grabar nada? ¿Puedo grabar nada? No. ¿Puedo grabar nada? Sí. ¿Puedo grabar nada? Pero sí puedes grabar, ¿eh? Sí. ¿Está bien? ¿No? ¿Dónde? ¿Un cuadro? ¡Aprende! Jajaja 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 Levantala porque se vaya a leses, porque aquí si hay uno, la mesa, uno más, uno más, biletes. Hoy. Dios. No se muevan. La verdad. Estoy sacando el tiempo, porque ahora no. Rápido. Porque dentro de mi semana. ¡Soy! ¡Vamos, no! no ¿Qué? ¿Para que se vienes? Para que se vienes Caballo Ya sacó la garrota No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Es un animal Es un animal Un simio Gorilla Gorilla No, no Es un gato ¿León? Sí Roar No No Sique ¿Qué? ¿León? ¿Qué? ¿A ver? ¿Qué? ¿A ver? ¿Qué? 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 ¿A paloma? No, 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 no. El ganador es Menyo, y ahora vamos a empezar el siguiente show de la foto de ti. ¿Te atinó? Era gritar. En inglés era... Era gritarme, y yo le puse a gritarla. ¿Te atinó? ¿Te atinó? ¿Está bien buena la naranja? ¿Celular? ¿Celular? ¿Bájaro carpintero? ¿Bájaro carpintero? ¿Celular? 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 Ahí voy. ¿Celular? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a ¿Quién es la cabeza? ¿SALHAVE? ¿Can I get up with this? ¿NAPI? D Boy, ¿entendés para qué hablar? ¿NAPI? ¡¿Y a vosotros? ¿Cs? ¿Por qué hablé de ti? ¿Tú chyba de daddy? ¿Tú wantés a daddy? ¿Dabes? ¿Vas a ver? ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 otra ahora estamos en el intercambio es la hora del intercambio de la familia ahorita vamos a empezar con los regalos de cada familia y quien me va a sacar la foto? allá está con la cámara la pongo ok? ya tomas las pachuras hasta que plache pero déjame todo enseña el regalo first oh thank you los preocupo para la barraca ahora que van a agotar hasta que plache no le suelte y al equipo de plache ya tomé como cinco si sale o no sale no tomes chata no le suelte ese plache ah no 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 o no no es una regalo en el intermedio no oye, ¿tú quieres hacer? ah si, ¿me has tu? ah, este es el otro ah, es Juan hold on oh no le voy a dar a Eren pero no llego a su regalo o si llego, ¿eh? ah pero para que la estética va a haber el de Eren Erika que me agarró era de Eren pero yo lo voy a dar a Eren si quieres no ah oh, ok ah 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 Este es el de Eri. ¿Se lo abro? No. No se lo voy a abrir porque no es tarde. Se fue con la novia. Ayato con la novia. Entonces hasta mañana lo voy a abrir. Este es el intercambio de Chuy Loco para Eri. ¿Te va? ¿Debería la harina? ¿Cuál es el grandpa? ¿Se va? ¿Qué pasa, Cami? Ya salieron los intercambios, ¿no? Ya salieron los intercambios No, abrenlo Open it, open it Ya, 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 ya Abrenlo, Camille, abrenlo Espera a que pueda abrir Espera a que pueda abrir ¿Qué es eso? Voltea para acá, Camille ¿Qué es eso? Picheras Camille ¿Te gusta? Váralo Este es de los papás de Camille Camille ¿Quién sigue? Camille Véalos poniendo aquí los tuyos, mira Véalos poniendo aquí, mam Y ya Ponte arriba del cuadro, Clara ¿Cuadro de cuál cuadro? Oh, no Arriba del cuadro ¡Hola! Agrega Me abajo, me abajo, me abajo Me abajo, me abajo El cuadro Olga Le tocó Clara la regal, está arreglando a Olga Le tocó generar el intercambio Mételo a dormir allá ¿Ya se durmió? ¿Ya se durmió? No está dormido Ahorita le vamos a dar un regalo para que se despiente ¿Quién sigue? ¿Qué? 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 ¡A mí me tocó! ¡Gerardo! ¡Gerardo, que se pare, Gerardo! ¿No está dormido? El viejo va a ser juntado a la abuela Y a mí ya se van a hacer ¿Puedes hacerle? ¡A pareja no! ¿A pareja? A ver, a ver, Gerardo, Gerardo, Richard. 10 dólares. 10 dólares. ¿Ya acaban con el intercambio? No. ¿No? Sigue Gerardo. Sigue Gerardo. Ahora sí, Gerardo, a ver quién le toca Gerardo. Gerardo, a ver quién le toca. ¿El pedo? No. ¿Y eso a mi mamá lo va a agarrar? No. ¿Y como el pedo no está, yo voy en el pedo? ¿Y lo vamos a qué? Eso le tocó Magdalena. ¡Que pase! No, 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 no. No, 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 no A ver, pichuray va, hay una, dos, tres. Thank you. I wanted to get out first. Thank you. Que lo abra! Que lo abra! Que lo abra! ¿Cómo te haces? 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 ¡Oh, thank you! ¡Don't remind me! ¡Eh, you're old! ¡Saito! ¡Aww! ¡It's you! ¡Thank you! ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? ¡A ver el otro para la foto! Aquí estamos en el intercambio del día de hoy de la familia por aquí, presente A ver, Pichu ¡Parcamos el tema acá! ¡Ay, qué duro! ¡No! ¡What the heck, okay?! ¡Y ti! ¡Thank you! ¡Bravo! ¿Quién sigue? ¡Pamos a ver quién sigue! mi turn mi turn ¿Quieres un parque? ¿Quieres un parque? ¿Quién le regaló Clara? De Nancy. A Nancy le tocó Clara. Que se las ponga. Que se quiten los cuernos. Que se quiten los cuernos. A ver, para acá. Señorita, para acá. A ver, saca una. Oh, son gorras de las que le gustan a Clara. Nike. Bravo, bravo. A ver, tengo tiempo acá. Si? A ver. ¿Te gustan los colores? A ver, a ver. A ver, a ver. Ahora sigue Clara, ¿para quién? ¿Para quién? Para usted. Amiga, quítate. Ay, güey. Te ve que son bailantes. Ya las volí. ¿Este es de aquí para quién? Ay, güey. Ya me estoy acabando las que te ven en el refri. Ella me tranquilo. Saca la foto. Saca la foto. Saca la foto. No le sueltes hasta que flachee porque le soltaste. Saca la foto. Ok. Está caer. Ay, güey. No estoy focused. Ok. Uno, dos, tres. ... Bueno. Ya? No lo suelté. No lo suelté. Pero si lo tomás. Sí, pero sí. Dos. Cuatro. 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 lo que mas te gusta ahi va otro a ver se piensan que estas son coronas no me gustan otra cerveza quien sigue bien mario 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 ya se acabó ahora van a seguir los regalos de familia familia ese es para el cumpleaños de nancy para el día de mañana, pero eso hasta mañana, ábrelo a ver de quien te dice para acá 2 años de regalos de familia vete, vete, vete vete, vete vete, vete vete bravo, bravo vete ahora vamos a 7 7 7 ya, vete para un lado no, si, vete vete ese, ese de quien te lo dio ese es de Olga para Clara ya sin ese es de sin intercambio, es de familia nada, Clara a ver apaga la vuelve a entender rara 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 ¿Cómo se llama? ¿Quién le queda? A ver, que se lo ponga Ponga Vos los Asira, Gerardo, los de tres para la foto Ahí va, una, dos, tres Camila 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 No, no, no Cámila Este es este es es Este es este es es tuyo para sacuela Oh, es para tu abuelita No ¿tú mibes? Ah vos A ver Como tenés chucés Cami, Cami, acá con tu abuela, ponte ahí para colocarte el picho. Que lo abras, que lo abras. Que se lo ponga, que se lo ponga. Cami, mira. A ver, Clara. A ver, para acá. Cami, Cami, Cami. Hola, niño. Trae más regalos, niño. Los que le hagas a dar a ella. Ya todos. Ya todos para... What? Escobar. Escobar. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 que se lo ponga sacalo, sacalo ponselo 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 para la piche quita la basura guarda la bolsita la bolsita guarda la Kaira en tus regalos ahí ponla y la basura no te huele ve para allá hazle caso a tu mamá wow Cami acá Cami una, dos, tres Nancy este por un lado para eso Nancy para cama camina para adelante camina para adelante para adelante para adelante that way vamos aprovecháselo bien para la foto a ver mamá ahí así no te muevas no te muevas ahí sí vuelta 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 ahora para acá ahora para acá ok suéx movida 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 camina da way vidal la cámara volga rod hola hola Camila another one otra césol quédatela porque quédate raciño césol césol quédate ¿quédate camina 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 césol camina 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 Otro Ahí está su bolsa Mételo a su bolsa Ahí está la bolsa Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que se lo ponga Más patras, háganse más patras, Camille Más, 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 hasta el tapete de allá Córrele, córrele Oh, qué es, Camille Oh, my God Esa es una sirena Un traje de sirena No, no lo abras No, no lo abras No vas a ponerlo ahí a mañana Camille, ponlo acá Pichur, a ver Pichur, y luego lo pones acá Oh, my God Con esa sí te vas a ir a pasear Allá ¿Dónde vas a ir? Oh, oh A ver, Pichur Cami 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 A ver Cami Allá más patras, este más patras Para la Pichur Oh, no, no Más patras Allá así Este es para Jaime, mi hijado Que no mi nora Se lo va a dar su hermano Salvador No, que no lo abra Pero no lo abra Cami Cami Ese se lo dio Ese choteó Rubén Para Cami Para acá, Cami ¿Usted para acá? Qué ugly, Cami Este es de Mi hermano Rubén Para Clara Y para mí Yo pensé Yo soy gado Pero yo ¿Dónde? ¿Dónde ? ¿Comado ? ¿Sí Ese chocodate ¿Colomitas? Palomitas ¿Y eso ? Ven ¿Ves? ¿Vas a las fotos? ¿Qué es eso? Eso es un poco chido ¿Qué es para los dos, dice? A ver Cuando vayamos a los dos Me hicieron Gracias a mi hermano Rubén Which amas ¿Puede? 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 ¿Por que me Sali ¿Puede? ¡Puede esto! Que sea Cami, hazte por un lado ya. A ver que se voltee para acá, a ver, a ver. Son tenis. Good. Bueno, pues ahora le vamos a sacar el regalo que se sacó de parte del DJ Chuy Loco a la pequeñita del año. La ganadora es Camila. Aplausos para Camila. Es la ganadora del premio que regala una vez al año. El DJ Chuy Loco junto con su amigo Chuy Loco junto con presente. A ver, señorita, DJ Chuy Loco sí, cómo no. El DJ Chuy Loco yAM yAM. El DJ Chuy Loco. It's getting in the middle of that hole. It's a lot of the people. Vamos to the edge of the net gap en la puerta. YAM. A the other guy is getting in the middle. A the other guy got in the middle of that. A the other guy got in there. Push it Camila, push it. Don't make it get there in the puerta. la moto espera 1, 2 ¡Guau! ¡Ya! ¡Ahí está ahora sí! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Ahí empieza a abrir! ¡Rompe el papel! ¡Rompe el papel! ¡Rompe el papel! ¡Todo! ¡Rompe el papel! ¡Órale! ¡Ópele! ¡Ópele! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Venga, traémele la baza! ¿Is this like backwards? ¿Is this like backwards? ¡Oh shit! He's not far. You already built it. No, no. ¡Opera! ¡What is it? ¡Ah! ¡Oh! ¡Open en! ¡Open en! ¡Okey! ¡Ay! ¡Cone! 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 ¡Ouuh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora estamos con la niña ganadora por el DJ Ichu y Loco del 2018. Van a decir, no, pues es su familia, no, es la que se ganó el premio de este año. El otro año pasado se lo ganó una niña linda, acuérdense. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, agarra lo de aquí, ven. ¿Quieres pasear a Cami? Dale. Púselo de aquí, ma. Aquí, a ver. Mira. Cami, ponte a Cami. Ponte, súbetele para pichos. Súbetele. No, espérate, súbetele. Dale para abajo para que comienes eso, eso. Ahora para atrás, dama. Dale para atrás. No te asustes. No te asustes. Él es buena gente. Él te va a cuidar. Dame un apu. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer el apu? ¿Quieres comer el apu? No quiero el camamontes. Quiero comer, Nami. No quiere comer, quiere que te le subas. No quiere comer. A ver, pichos. Súbete, súbete, súbete. ¿Quieres pasear a Camila? Todavía no le pongo el nombre. Hasta mañana le voy a grabar el nombre de Camila y todo. ¿Cómo se fue para atrás ahorita que le agarró? ¿Cómo se fue para atrás ahorita que le agarró? No. No. Menos, ¿quí están? Pregunta que se fue para atrás. Ojalá no le pongo el apu. Jálale para atrás Jálale para atrás No, no, no Al sillón no Así es, ya ves, ahí va Dale más Jálale para atrás Jálale para atrás Jálale para atrás ¿Vas bien? ¡A la cena! ¡Mamá! Vamos, le dio para atrás ahorita que se fue. Tiene que tener. En California, anda. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Ya, regresalo. ¿Pero vamos a Cheyne? Vamos a Cheyne mejor. Porque se vio. Lleva. Conta el manual. Lleva. 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 ¿Quieres pasear a Cami? ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Lleva. Lleva. ¿Ahí está? Quiero más. ¿Y es slow? ¿Y es slow? Ok. ¿Es slow o high? Es slow to high. Estas medio, vete. Y luego, dos, tres. Llegó un poco slower. Pero, y para darle. Pero para darle despacito. Que no te haya miedo. Para frente. No, está muy bien. Aquí está. Tiene que ser esta. Tiene que ser esta. Pero es su hija. Ahí. Sí, chuchu. Este tiene que ser. Ya, cálmate, cálmate. Es un pecherón, Kami. Es un pecherón, Kami. Mira, que es pecherón, no? Sí. Mira, mira. Mira. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no he used my gloves! ¡Así es que se escüe! ¡Suscríbete, mi hija, lo que no vino ahora! está esperando el fondo de la camila ya la está esperando ya no tarde de llegar por aquí vamos a darles una demostración de lo que este caballito sabe hacer vamos a aprecerlo si quieres pasear a camila? si quieres pasear a camila? si o no? a camila si? la quieres pasear? si? ok si quieres bailar? no no vamos a bailar vamos a bailar a bailar a bailar solo no si? para otra lado la cabeza la cabeza y en el otro lado vamos vamos eso es y aprecer y aprecer y le vamos a dar su comida también y 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 Báilale, báilale, báilale Tapaqueale, tapaqueale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Paciente, paciente Vente para acá Paciente Tapaqueale Ya ven Su lado del caballo Ahí viene Camila ¿Quieres pasear a Camila? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahí viene, ahorita viene Camila Para que la pasees ¿No quieres? Ahí viene ya Ándale pues No es así Si, no sé No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!